Después de la Segunda Guerra Mundial, el Centro Simón Bicental se dedicó a seguir el rastro de nazis por todo el planeta. La Argentina fue uno de los lugares donde mayor cantidad de ellos se asentaron. Justamente la investigación que llevó adelante Bicental describe que miles de ellos estuvieron en la República Argentina y no solo eso, también describió las abultadas, los abultados montos de dinero que enviaron al exterior, principalmente a Suiza. Un documento producto de una investigación llevada a cabo a fines de la década del 30 y principios de la del 40 durante el siglo XX, que contiene los nombres de 12.000 personas y empresas adheridas a la filial del partido nazi en la Argentina, fue descubierta por un funcionario durante el gobierno del doctor Alfonsín en la sede del Banco Nacional de Desarrollo. En una de las oficinas de lo que fue el viejo edificio del Banade, el ingeniero Pedro Filippuzzi la encuentra detrás de una puerta donde había un montón de documentación. Y yo desconozco por qué razón la guardó tanto tiempo, pero nosotros dispusimos de esa documentación recién hace cosa de un mes atrás. Se sospecha de un importantísimo banco suizo que tendría sus orígenes en capitales nazis, producto de la expoliación y exterminio del pueblo judío. Allí también estaría el dinero proveniente de nuestro país. El dinero que existía en el Credit Suisse, que fue un banco suizo creado a partir del dinero que formaba parte del banco donde Hitler y los nazis de distintos lugares del mundo depositaron el dinero. Dinero que obviamente creció a raíz de la expoliación que se hizo de los judíos después de las leyes de arianización de la economía alemana. Las derivaciones de esta lista son insospechadas, tanto en Europa como en la Argentina. Bueno, en esa lista usted va a encontrar, entre otras, a la empresa Farben. IG Farben fue, por ejemplo, la fabricante del gas Ciclón B que se utilizaba en los campos de concentración.